Muy buenas a todos y bienvenidos al Chalpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada semana los miércoles a las 9 y media aquí en Radio Televisión Mogán y también a través de las redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar sobre el mundo de la estética, del cuidado exterior de las personas, un mundo que ha estado con nosotros durante décadas, siglos, pero que parece que en la etapa actual mucha gente se está animando a hacerse pequeños tratamientos, a cuidarse más el envoltorio que tenemos en este cuerpo humano que nos acompaña desde que nacemos y de esto vamos a hablar con una invitada que tiene un centro de estética, conoceremos cuáles son los tratamientos que más se aplica a la gente, cuáles son esas inquietudes que tiene la gente con su belleza exterior y también hablaremos un poco de autoestima porque este mundo va ligado con el tema de la autoestima en un programa que hemos titulado Retoques Estéticos. El Salpique, un podcast con menos retoques que la cara de Kim Kardashian. Pues sí, del mundo de la estética, de los retoquitos también vamos a hablar en el programa de hoy del Salpique con Ángeles Rodríguez, ella es conocedora bastante de este mundo porque llevas 15 años con tu propio centro de estética ARCO, aquí en la isla de Gran Canaria, pues hablando y tratando todos estos temas del mundo de la estética. Primero que todo, ¿cómo estás? Muy bien, fantástica. ¿Tranquila? Sí, 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 y encantada de que me hayan invitado a Radio Televisión Mogán y estar contigo aquí un ratito charlando sobre el mundo de la belleza y la estética. Un placer, un placer y además un mundo que, como decía en la introducción, que yo creo que también está a la orden del día, ¿no? Porque parece que durante toda la historia ha estado ese cuidado por la estética, por cuidarnos a nosotros por dentro y por fuera, pero parece que en los últimos años se ha normalizado mucho más y cada vez la gente se anima más incluso a hacerse, ¿no? Yo te diría que incluso después del proceso que pasamos con la pandemia, que yo creo que fue una especie de lapsus mental para muchas personas. Después de que salimos de todo eso, ya como que la gente empezó a ser un poquito como más egoístas consigo mismas y decidí, oye, pues voy a quererme yo y voy a cuidarme yo. Y se ha visto una expansión tanto personal en todas las personas de querer cuidarse mucho más, como a nivel tratamientos y casas comerciales que han lanzado miles de productos para que nosotras podamos también ayudarle a embellecerlos. Creo que uno de los sectores que más benefició de la pandemia, por ejemplo, yo, que me gusta el maquillaje, fue el mundo de la estética, el maquillaje. La gente compraba muchísimo. 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 Porque al final tenía también mucho tiempo para estar en casa y eso, te das cuenta al final de, oye, me miro en el espejo, esto me veo mal, esto bien, vamos a hacer cositas, ¿no? De hecho, creo que en algún momento leí algún artículo que se dispararon las compras online. Yo también, me a culpa fui una de ellas, pero claro, teníamos tiempo de sobra, pues yo también fui una de las grandes consumidoras de las compras online, pero sí viene a cierto que sobre todo en tema de deporte, belleza y maquillaje, todo lo que fuera, vamos, fue una explosión. ¿Cuándo comenzaste en el mundo de la estética? ¿Cómo te llamó este mundo? Pues, Eduardo, si tuviera que elegir una fecha o un momento especial, sinceramente no sabría decirte cuál, porque fue de niña. Yo recuerdo que de niña acompañaba a mi madre a la peluquería, una peluquería, Julia, estas peluquerías de pueblo pequeñitas, pero que atienden a todos y se conocen todos y siempre veía cómo peinaban a mi madre. Yo soy una persona muy visual. Me puedes explicar algo y me dice, ¿lo entendiste? Sí. ¿Me lo explicas? Ups. ¿Lo haces? Perfecto. Vale. Pues veía cómo peinaban a mi madre, cómo le daban el color, cómo le hacían las mechas, cómo le hacían el brushing, le sacaban las cejitas. Y de estas de, ¿qué te puedo decir? Yo de una de las veces que mi madre pidió cita y lo típico, agenda ocupada, y yo le dije a mi madre, yo te peino. Y la dejé perfecta. Claro, te habías quedado con todo lo que le hacías. De tanto verlo, de tanto verlo, de tanto verlo, sí. Qué bueno. Y luego realmente mi trayectoria profesional empezó trabajando en, fui profesora de mecanografía, trabajando en una academia, era informática también, y luego pasé al supermercado, en la cadena Cmetro, que estuvo muchos años aquí anclada en la zona sur. Y ahí pues ya seguía peinando a mi madre, peinando a compañeras, pasé ya a mis cuñadas, pues ya me pedían cada vez más. Y a mí me gustaba, porque las peinaba, las maquillaba, le arreglaba las manos, los pies. Me seguía llamando la atención. Pues ya de repente decidí, digo, nada, me voy a hacer un curso y ahí empecé. Fue de la nada. ¿Y a qué edad empezaste a hacer ese primer curso? Pues fue, tendría sobre el año 97, 98, pues ya sí, ya unos cuantos añitos ya, bastante. ¿Mi edad? Mira, pues fíjate, sí. 25 años. Para los que tengo yo, ya van unos cuantos. 25, 26 años. Vale, y empezaste a hacer cursos entonces, formaciones, me imagino. A nivel de estética y peluquería, sí. ¿Y en qué te especializaste más? En peluquería y estética. Vale. Lo que pasa es que ya, lo que yo estudié en aquella época no tiene nada que ver con los cursos de formación de hoy día. Hoy día, tanto las chicas como los chicos, que yo estoy encantadísima de que hayan chicos esteticistas, los adoro. Las formaciones son totalmente diferentes. Cuando yo lo estudié, por ejemplo, en peluquería creo que no ha cambiado mucho el baremo de formaciones, pero lo que es en estética, sí. Cuando yo lo estudié, era lo típico, sacar cejas, el típico labio superior, manipedi, lo que solemos llamar nosotras, cera tradicional, higiene facial con ozono, un poquito de alta frecuencia, se acabó. Y poco más. Ya hoy día las formaciones vienen con aparatología, salen mucho más formados. Entonces, yo ahora mismo en mi situación, cualquier cosa que salga de novedad, yo también tengo que formarme. Claro. Tengo que ir detrás con una formación y obviamente con otro título. Muchas veces, muchas clientas me dicen, mira, ¿por qué no colocas los títulos? Digo, ¿y dónde los pongo? No me cabe. Porque yo estudié y me dieron uno, pero ahora con cada cosa que haces te dan ya, digo, ¿y dónde los pongo? Tendría que empapelar toda una pared. Entonces, yo los dejo por ahí y les digo, chicas, están por ahí, por allá, por acá. Claro, es un papel que no te sirve para mucho, pero sí es verdad que eso que tienes que estar, yo me imagino que como los médicos, ¿no? Constante formación de todo lo nuevo, de encima de eso, las nuevas máquinas que salen, aparatos. Toda aparatología, sí. Porque al final es un mundo que vive en el presente. Recuerdo mi primer aparato de mesoterapia virtual, te puedo asegurar que todavía lo tengo, así. Y el nuevito que tengo ahora, que hace poquito que lo adquirí, es así. Pequeñísimo. Con tres botones, lo justo para trabajar y maravilloso. Después de, empezaste con el tema de las formaciones y luego te animaste incluso a abrir tu propio centro de estética, ¿no? Sí. Eso también fue, es peculiar y curioso, porque cuando tú decides, o sea, cuando dejé mi labor en lo que fue en supermercados, que de aquí le doy un saludo a todos mis compañeros, con los cuales sigo manteniendo una estrecha amistad. Decides montar tu empresa, ¿vale? Entonces, madre con dos hijos, bueno, pues empiezas a echar currículum y ya madre con dos hijos, no. Pues ya como que te ves obligada a montarla y luego está la parte del grupo de personas que te dicen, tú estás loca, vas a durar un mes, no vas a llegar al año. Y luego está la otra parte de, venga, que te vamos a echar una mano, arranca, que te va a ir bien. Entonces te ves con una simbiosis de posibilidades o de personas que te dicen por un lado que no y por otro lado que sí, tú que sí, otros que no. Pues tanto a unos como a otros, hoy les doy las gracias. Claro. Porque gracias tanto a los que dijeron como que no, como a los que dijeron que sí, 15 años. Wow. Gracias a todos ellos. Se dice pronto, porque al final yo sé que ser emprendedora, ¿no? Empezar algo de ser, un proyecto, dejar tu vida atrás, la que habías ya formado y embacarte, ¿no? En un nuevo proyecto, tiene que ser súper duro. ¿Cómo fueron esos comienzos? Complicado. Montar un negocio y formar tu propio, no clientela, yo no digo que tengo clientes, yo digo que tengo amigos y amigas. Es complicado, es difícil. Sobre todo, el primer año es bastante duro. Te puedo decir que mi primera clienta fue mi hermana. Fue mi hermana, me dijo, yo voy y mañana mismo que abre, o sea, hicimos una pequeña inauguración, lo recuerdo, con en aquel tiempo mi ex marido y algunas amigas y al día siguiente mi primera clienta fue mi hermana. Una higiene facial, fatal. Se me olvidó ponerle el pili, no le desmaquillé los ojos, fue... pero claro, como era mi hermana, me decía, ay, estoy divina. Y yo, uff... Si tú supieras. Para lo que se supone que tenía que haberte hecho. Y luego mi segunda clienta fue, pues, una persona que pasaba por allí me pidió cita para una pedicura, se la hice. Te puedo asegurar que nunca más volví a pisar mi local. Hice un desastre. Madre. Y bueno, empezaste ahí. ¿Qué tipos de tratamientos ahora realizas en el centro? Con los años vas, o sea, vas haciendo cursos, te vas formando, pero la experiencia es un grado. Entonces, una va depurando de aquí, cogiendo lo mejor de allá, cogiendo esto no me gusta y tal, y una va generalizando y haciendo su propio método. Entonces, yo ahora estoy especializada en tratamientos corporales, que los adoro, sobre todo porque también ayudas a las personas a que les suba un poco el amor propio. Y los faciales. Los faciales son mi pasión. De hecho, la formación que hice a principio de año fue de un facial, y la que tengo dentro de poco, Top Secret, también va relacionada con lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento más demandado a día de hoy en tu centro? Las dermohigienes faciales están siempre top. Siempre. La fotodepiración, lo que es la eliminación del vello, ese es mi fuerte. Ahí no... Eso siempre lo tengo completo, siempre, pero tanto de chicas como de... Y últimamente mucho de chicos, fíjate. Es lo que estábamos hablando antes. Los chicos ahora ya te llaman y te preguntan si quieren cuidar más, quieren la eliminación del vello, quieren faciales, quieren... Pero sobre todo eso. Y en facial te puedo asegurar que de todos los cursos que yo y la formación que tengo, el que hice a principio de año fue un descubrimiento. Lo había visto en redes y yo decía... Me preguntaba a mí mismo, ¿y esto qué es? ¿Cómo va a ser? Un bisturí por la cara, quitar el vello, tal. Pues sin pensarlo, contacté con la persona que hacía los cursos. Bueno, en aquel momento realmente era un curso normalito, ahora ella ha conseguido que sea un curso básico de la academia, FIA Academy, y un descubrimiento. Me lo están pidiendo, pero hago botones. Dermaplaning se llama. Si te parece, vamos a ver un pequeño vídeo de algunos de los tratamientos que realizas. Sí, claro. Que hemos visto en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Lo nombrabas y justo lo veíamos ahí, el bisturí, ¿no? Sí, bueno, realmente deberíamos de llamarlo dispositivo, pero bueno, es un bisturí. Vale, es un bisturí al final como si fuera... No es un bisturí quirúrgico, pero sí, realmente es un bisturí. Al final, yo me imagino que también las clientas y los clientes se relajan cuando van, ¿no? Al centro. Sí, mi salón lo tengo preparado, es el paso mucho tiempo allí, 24-7. No tengo horario ni fecha en el calendario, entonces lo tengo preparado acogedor. Y bueno, pues según la persona le pregunto siempre, ¿qué prefieres? Música relajante, música... Pero tengo, o sea, cromoterapia, aromaterapia. Vale. Entonces, intento más o menos adecuarlo para que se relaje lo máximo posible, porque también es verdad que mientras más relajada tengas la piel y más relajado estés tú, pues todos los principios activos que tú introduzcas en la piel, pues van a florecer mucho más. Y los resultados son espectaculares. ¿En el centro trabajas tú sola o estás acompañada tú sola? Sí, he intentado poner muchas veces a alguien conmigo y si bien es cierto que muchas personas me dicen, ah, pues qué guay, así te echan una mano porque me piden cita y estoy ocupada. Y cuando les digo, bueno, voy a poner una, voy a contratar a alguien y tal, ah, no, no, pero a mí me tiendes tú. Bueno, pues... Lo tenemos difícil. Yo solo tengo dos manos y un cuerpo. O sea, y dos hijos, o sea... Claro, te tienes que gestionar, tú tienes un horario fijo o lo vas moviendo, depende de... Lo vas moviendo, ¿no? Me adapto. Claro, lo puedes hacer. Me adapto, me adapto porque también mis clientes también tienen horario, o sea, intespectivos les cambian los horarios, pues yo también me adapto. Pero también tengo mi vida personal con mis hijos, o sea, mis amigas. Claro. Como todo el mundo creo yo. ¿Qué tipo de clientes tienes? Muy variado de edad, de género, de todo, ¿verdad? De todo. Qué bueno. De todo, de todas las edades. Desde los 12 años, la más pequeñita. ¿Y 12 años? ¿Qué se puede hacer con 12 años? Con 12 años, básicamente, depilación tradicional, obviamente. Vale, vale. Ya a partir de los 14, 16, sí se puede dar el láser, que ya también las tengo, siempre y cuando hayan algunas medidas y con un consentimiento paterno, materno y médico. Vale. Yo trabajo siempre con consentimiento. Y a partir de esa edad, pues, ya la edad es, vamos, el abanico se abre de 34, 25, 50, de primera vez que nunca me he hecho nada y guau. De las que vienen de otro sitio y vienen por eso, porque ven las redes sociales y quiero probar esto, a ver qué tal y de todo. Hay una edad para empezar a hacer este tratamiento, porque mucha gente lo habla, que mejor es hacerlo de mayor, ¿no? Que de joven parece que tienes la piel mejor, que tienes el cuerpo mejor. Sin embargo, otros dicen que no, que es una forma, ¿no? De evitar ese... Vamos a ver, el reloj cronológico no para. Vale. Eso para comenzar, envejecemos. Y la ley de la gravedad existe. Entonces, edad, a tempranas edades, por ejemplo, para usar lo que es cosmética avanzada con la que yo trabajo, que trabajo con bastantes firmas. No quisiera nombrar alguna, por si acaso se me queda alguna atrás, por ejemplo, las mascarillas que estuvimos viendo antes son mascarillas peel-off, que son... Yo estoy enamoradísima de ellas. Edad de este, puedo decir, 15, 16 años, utilizando, pues, simplemente hidratante. Vale. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que serían cremas, tratamiento ya no tanto. Vale. Pero ya si nos enfocamos en la parte de tratamientos estéticos, yo creo que ya 20, 18, 21 años, para ir adecuando la piel, dejándola bien y frenando un poquito lo que es el paso del tiempo, perfecto. Y ya cuando te vienen personas que nunca se han hecho nada y dicen, es que yo, por ejemplo, con 47, 38 años, que nunca se han hecho una... Lo básico, una dermohigiene facial, que es como lavarte los dientes, o sea, a diario. Y me dicen, nunca me he hecho nada, nunca es tarde para empezar, ¿eh? Vale. Y siempre hay cositas que, bueno, pues, con un tratamiento fast, pues, se pueden conseguir resultados bastante buenos. ¿Hacés algún tipo de tratamiento que vaya más allá? Es decir, botox o ácido, nada de eso, nada. Yo tengo clientas. Vale. Cuando se habla de pacientes, ya estamos hablando de medicina estética, son pacientes, nosotras las esteticistas y los esteticistas futuros y los que hay, nosotros tenemos, hablamos de clientes, no podemos hablar de pacientes. Sí, es verdad que trabajamos con una ficha en la que tomamos datos, porque según determinados tratamientos, pues, tenemos que tener en cuenta bastantes factores. Claro, claro. Vale, el organismo, pues, hay que tener en cuenta muchos factores, pero clientes. ¿Notas que alguna parte del cuerpo últimamente se está trabajando más? Es decir, por ejemplo, esto va por moda. Yo he notado que en los últimos años la gente se está fijando más en el arreglo de las cejas, por ejemplo, ¿no? Sí. El microblading y todo esto. ¿Has notado en alguna parte del cuerpo que la gente se está fijando mucho más? La zona abdominal, para el tema de metaloterapia, por ejemplo, me piden mucho el push-up en los glúteos, es una zona también que a las chicas le llama mucho la atención. Y en facial, pues, también el mundo de las cejas sí es verdad que ha dado un boom. De hecho, microblading, nanobledding, ya, o sea, micro shading, nano shading, ya hay tanto que incluso cuando te preguntas, dices tú, pero ¿por qué estás preguntando? ¿Por esto o por lo otro? Pero es verdad porque si te fijas bien, las cejas vienen a formar parte de lo que es la arquitectura de la cara, o sea, del óvulo facial. Y quieras o no, es el marco de la mirada. Todo lo que tú hagas a través de la mirada, tú transmites mucho a través de la mirada y también transmitimos a través de la sonrisa. Entonces, cuando tú miras a una persona a los ojos y tienes el marco perfecto, es como si tú fueras a ver una exposición de cuadros y dijeras, wow, penetra. Pues, la mirada, quieras o no, es un enganche. Cuando quieres encandilar a alguien, pues, un picoteo de ojos. Las cejas no dejan de ser el marco propio de la mirada y entonces se le está dando mucha importancia. Y eso lo he descubierto en los últimos años con el tema del maquillaje. Porque en el maquillaje drag, sobre todo, se tapan mucho las cejas y suelen también hacer, hay muchos estilos de cejas, el foxy eye, que es como la ceja como muy alargada, muy de gato, muy... Sí. Y se te queda la cara mucho más femenina, los rasgos te cambian completamente. Porque se intenta trabajar, trabajando, por ejemplo, marcando mucho la zona mandibular. Si, por ejemplo, tienes la nariz un poquito gordita y, bueno, pues, la imagen no, pues, con el maquillaje, pues, se intenta afianzar. El tema de las cejas, sí, es verdad que se usa mucho el efecto cat eye porque te deja una mirada mucho más bonita, sobre todo para personas que tienen el ojo en forma de almendra. Si tienes párpado y puedes jugar con una buena paleta de colores, por ejemplo, lo que acabas de nombrar, yo que también estuve de colaboradora con Murga, el efecto es, vamos, precioso. A mí es que me encanta. También he notado eso, en las mujeres en los últimos años, muchos tratamientos en la zona de la mandíbula y del mentón. Eso, yo creo que supongo que te feminiza más la cara, ¿no? O te... Te la afina mucho más y, bueno, es lo que te estaba comentando antes por el tema del paso del tiempo. Si no trabajamos, por ejemplo, esta parte de la cara, pues, suele tender a caer. Entonces, mientras tú más la trabajas, pues, mantienes un poquito más lo que es la arquitectura facial. Entonces, pues, pero ya eso ya... Yo, por ejemplo, la trabajo con mesoterapia facial en la que introducimos diferentes viales con vitaminas reafirmantes o antiedad y entonces conseguimos elevar un poquito la zona, pero ya efecto rápido... No es un efecto tan fijo porque, ¿no? Al final no es una cirugía, por así decirlo. En una sesión se nota. En tres también se nota espectacular, pero luego llevaría sesiones de mantenimiento. Pero ya la medicina estética también en ese sentido está avanzando mucho y, bueno, pues, hay personas que optan por los pinchazos. Para las que son antipinchazos estamos nosotras. ¿Se puede generar adicción a los tratamientos estéticos? Sí y no. Vale. Sí y no. Todo depende de cómo tú te mires al... Yo siempre cuando me viene alguien y me pregunta por... Hay quien viene específicamente preguntando por algo y hay quien viene preguntando por muchas cosas. Entonces, yo tengo en mi salón un súper espejo y ya la viro así. Dime qué es lo que ves. Dime qué es lo que ves. Y ya cuando me dicen, pues, me veo esto, me veo. Digo, pues, yo veo esto. Yo veo esto. Claro. Amor propio. Todo lo que te salga de aquí, nosotras estamos para embellecer y para ayudarte a crecer. Pero todo lo que te salga de aquí va hacia afuera siempre. Al final, eso es un mundo, como el del deporte, el de tal, que juega mucho en el tema de la autoestima de las personas. Entonces, hay que tener como un cierto cuidado, la persona en sí, ya no digo el centro, de saber cuáles son tus necesidades. Y los límites. Exacto. Sobre todo los límites. Es el tema que yo creo que a veces la gente se pierde un poco en el tema de los límites. Porque al final, yo creo que la clave es aceptarse a uno como es, ¿no? Que puede haber mejoras en muchos aspectos, evidentemente. Pero que la clave es el amor propio. A mí me encanta. Yo, por ejemplo, cuando hago un facial y luego se miran al espejo y me dicen, wow, tanto lo que estábamos viendo antes en labios como en mesoterapia, maderoterapia facial o cualquier tratamiento que sea anti-edad, reafirmante, iluminador, anti-mancha. Pero sobre todo el amor propio. Sobre todo eso. Primero tienes que quererte tú. Si tú no te quieres, ya todo lo que yo te pueda ayudar o cualquier persona que esté en nuestro sector, no lo vas a saber valorar. Claro. Se te va a quedar como, me falta algo, me falta algo. Entonces, yo realmente soy una psicóloga frustrada. Se supone que iba a estudiar psicología. Al final nos hacemos medios psicólogos en cabina. Porque lo menos que pasas con una persona en cabina es una hora. Te da tiempo de hablar, de chismorrear, de compartir anécdotas, que anécdotas también tengo, pero vamos, en 15 años imagínate, de todo. Pero el tema de la autoestima es súper importante. Si tú puedes ayudarla a subirla embelleciéndola por fuera, ¿por qué no? Claro. Pero siempre hay un límite. Claro. Ya cuando te dicen, y, 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 espera, que haga efecto lo que hemos hecho, espera. Y ya después probamos con otra cosita. 15 años trabajando en este mundo, me acabas de decir las anécdotas, ahora me dejaste con lo, dime alguna anécdota curiosa, graciosa que te haya pasado. Bueno, muchísimas. Pruebas de embarazo he comprado muchas. ¿Sí? Cuando voy a la farmacia le digo, no es para mí. Esto que me te dicen, ágele, creo que estoy embarazada. Digo, ¿en serio? ¿Y? Ay, yo voy, te la compro. Pruebas de embarazo. Qué fuerte. No, sí, bastante. Una clienta una vez que no sé cómo pasó, porque yo tengo una camilla, que vamos, para moverla, desde aquí, ella sabe que la estoy nombrando a ella, te adoro. No sé cómo pasó, al bajar de la camilla, desplazó la camilla como 4 o 5 metros, me la empotró contra la pared, ella quedó literalmente caída en la otra pared con la cabeza así, que yo decía. El espíritu, ¿no? Bueno, yo tengo prótesis en la columna y me quedé, me quedé, digo, a ver cómo te levantas, chica, o llamamos a una ambulancia porque yo ni puedo recoger la cama. O sea, anécdotas muchísimas, muchísimas. Una madre amamantando y yo trabajando los pies y yo digo, pues nada, coge el bebé y llora, que te llora, mira que quiere el pecho, digo, pues venga, la toma, el bebé. O yo trabajando y con el pie moviendo un carro, o sea, pero anécdotas muchísimas y muchas, muy buenas. Qué guay. Y gente que se te queda dormida, muchos me imagino, ¿no? Cuando me dicen, creo que ronqué, tú tranquila. Ya estás acostumbrada. Algunas roncan más, otras, pero cuando se quedan dormidas también es bonito. Sí, no, porque al final es lo que te decía, que al final es un sitio para relajarte, ¿no? Igual que el mundo de la peluquería, el maquillaje, es un sitio en el que compartes mucho con el cliente. Sí. Que como tú dices, son amigos al final. Sí. Y mucha intimidad incluso y te relajas, te relajas muchísimo en estos ambientes. Hombre, depende del centro, ¿no? Pero si hay confianza te relajas muchísimo. Yo como trabajo sola y mis citas son unipersonales, siempre hay conmigo una persona en cabina. Todas mis amigas y, bueno, clientas y clientes lo saben. Entonces, pues es un espacio, como yo digo, tómate un tiempo para ti. Tómate un tiempo para ti. Y olvídate del concepto de belleza. Eso sale de dentro. Vamos a jugar un pequeño jueguito. Uf. El tema de la estética está en, sobre todo, lo que más lo utiliza son los famosos a día de hoy. Y hay un elemento de la cara muy reconocible que son los labios. Y muchas personas se los retocan a día de hoy. Entonces, quiero ponerte labios de gente famosa y me gustaría que adivinaras quién son. Si no lo sabes... Yo no sé mucho de ver tele, pero... Si no lo sabes, hay opciones de todas formas, ¿vale? No, no sé mucho de televisión, pero... Vamos a ver primero. Angelina Jolie. Ah, pues para no verlas a la primera. Así es, Angelina Jolie. Dos labios. Preciosa, adivina. Una gran actriz. Me encanta. Pero fíjate que sorprende... A mí me sorprendió cuando estaba buscando fotos de ella. Yo creo que esta foto es más o menos reciente. Porque sus labios eran antes más reconocibles. Creo que estaban como más llenos, más tal. Y yo creo que con los años, al final... A ver, con los años se pierde volumen. Se pierde volumen. Es cuando me preguntan también por las pestañas. Mira, las pestañas caen, van perdiendo curvatura y los labios también pierden volumen. Y también el tema de la gravedad que decías, que se van bajando. Todo va... Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Para... No es que... Pero ¿para dónde va la ley de la gravedad? Total. Para abajo, ¿no? Y nosotras para dónde va. Cuando se van a poner las cremas y les enseño a utilizar las cremas, les digo, ¿pero la ley de la gravedad para dónde va, chicas? Para abajo. ¿Y nosotras para dónde? Nosotras todas para arriba. Sobre todo el año. Pero todo, todo para arriba. Vamos con el segundo. A ver. Estoy en duda, pero ¿me voy a arriesgar a decir Belén Esteban? No, fíjate, no. Te voy a dar opciones. Donatela Versace, la duquesa de Alba. Donatela. Venga, vale. Es muy reconocible sus labios. Sí. Sí, para que en esta foto es un poco engañosa. Sí. Pero son muy reconocibles. Donatela, sí. Porque yo creo que también a ella sí le ha pasado que con la gravedad se le han bajado los labios. Y ha usado, yo creo. Bueno, se nota, bueno, está retocada, pero divina. Sí, sí, no, eso sí, eso sí me parece un icono. Un icono. Vamos con el siguiente. Él, será un... Estos labios, ¿de quiénes son? Los labios un poco curiosos. Mira que yo jugando al trivial soy un poquito buena, ¿eh? Bueno, van bien, acertando va bien. No. Te doy opciones. Isabel Preissle, la duquesa de Alba o la varonesa Tice. ¿Duquesa de Alba? Sí. Sí, muy bien. Bien, bien, bien. Ya fallecida, pero sus labios también eran muy reconocidos. Vamos con otro más. Me estás poniendo muchas bocas. Esos labios son muy jóvenes. Muy famosos, muy del mundo de redes. Muy carnosos, sí. Muy bonitos. Pero no, no. No sabes. Dame... Espérate, es de una saga de una familia. Kylie Jenner, Kim Kardashian o Khloe Kardashian. Kardashian seguro, pero una de las... No sé cuál de ellas. Es Kim, es la más famosa. Pero... Kim Kardashian. Pero... Y la verdad que es que es brutal el maquillaje que utiliza. Pero ella de por sí ya tiene una belleza. Hay personas que tienen una belleza innata por genética. Sí. Pero sí es cierto que ella sí está muy operada. También. Porque hay que ver el reality cine más lejos de las Kardashian. La primera temporada, la última. Y se nota la evolución. De todas formas, eran chicas guapas. O sea, siempre han sido chicas guapas. Ellas son de Armenia. Creo que tiene ese rasgo, ¿no? Como... Y se les nota. Yo soy de las que piensan que si tienes la posibilidad y... Algo en ti que no te guste. O sea, una rinoplastia. Porque, oye, complejos tenemos todos. Todos tenemos complejos. Si tienes posibilidad de darte un pequeño... ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Por qué no? Si tienes el dinero, la capacidad, no sé qué. Y luego, quieres... O sea, te ves bien como para hacértelo, ¿no? ¿Por qué no? Yo siempre, a mí cuando me dicen muchas veces... No, porque hacemos un toque por aquí y por allá. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me parece bien. ¿Quiénes somos otras personas para decirte no? Si eres tú la que realmente quieres hacértelo. ¿Por qué no? Yo animo a todo el mundo a decir que ahí vamos. Vamos con el último ya. ¿El último labio? Este es muy icónico. Uy. De muy... ¿Años 60 o 70? Podría ser. Marilyn Monroe. Sí. Dios santo bendito. Es uno de mis iconos de belleza, Marilyn Monroe. De hecho, hace poco vi una película de ella hecha por una actriz española. Ana de Armas. Es que tenía de opción. Ana de Armas, Nicole Kidman o Marilyn Monroe. ¿Fue Ana de Armas? Ana de Armas fue la... Sí. Vi la película espectacular. ¿Verdad? Espectacular. De hecho, es que mi abuelo se apellida Monroe. Entonces, claro. Yo de pequeña ya es que vi muchas películas de ella. Es imposible no reconocerla. No, es que es icónica, sobre todo por el lunar, que no se vea la foto. Sí, y la vida que tuvo fue... Muy traumática, la verdad. Fue muy fugaz. Fue una corta, pero fue... Creo que la vida de ella fue intensa, fugaz, pero muy corta. Creo que podría haber dado mucho más. Sobre todo, pero siempre pasa con gente así. Se convierten en iconos. Yo creo que hubieras llegado mucho más lejos, evidentemente, pero murió joven, pero siendo un icono. Y lo sigue siendo hoy día. O sea, hoy en día, gente muy pequeña la conoce. Y es impresionante cuando haces un trabajo o tienes una vida tan apasionante como para que te recuerden muchos años después. Pues Marilyn Monroe es una de ellas, igual que Freddie Mercury también. Para mí fue una gran pérdida, porque para mí, hombre, sin dejar de quitarle el mérito a otros cantantes, pero para mí una de las grandes voces, yo aún cuando lo sigo escuchando se me ponen los pelos de punta. O sea, me encanta. Soy fan número uno de Freddie, de Queen, y Marilyn Monroe, también te digo, básicamente fue por el apellido de mi abuelo. ¿De dónde es el apellido? Ellos realmente son de Sardina, pero no tienen nada que ver con... No, no, pero me parece curioso el apellido ese que se llama. Rodríguez Romero, era de la parte de Rodríguez, o sea, está mezclado Rodríguez Romero-Monroy. Pero no es tampoco, o sea, ojalá fuera, ojalá. Te te imaginas, no, no. Y además, el nombre de ella era ficticio, o sea, ella tenía otro nombre más largo, porque yo creo que era judía o algo así, y que tenía un nombre mucho más largo. ¿Te vienen clientas o clientes al centro con fotos de famoso o lo que sea? Sí, sobre todo con cejas, sobre todo con cejas. Me viene, las quiero así. Tal cual. Tal cual. Y yo cuando me quedo mirando, me quedo así, digo, bueno, ya luego la miro a la cara, le digo, pero ¿tú has visto la carita que me estás trayendo? Si esto es un Photoshop como una casa. O sea, sí es verdad que hoy día estamos buscando la juventud a través de la mirada, y procuramos tocarlas poquito. O sea, esa cejita de los 15, 14 años que tienen los pelitos por aquí, así, se busca la juventud a través de la mirada, y por eso estaba muy de moda el tema de las cejas. Porque aparte de ser el marco de los ojos, pues se busca la juventud a través de ella. Pero si me vienen con muchas fotitos, y mucho Instagram, tipo, no, no, así, y ya te quedas tú y dices, es imposible, no puedes igualar, el rostro de por sí es asimétrico. Por eso siempre, cuando nos vamos a hacer algún selfie, siempre tenemos un lado, no, pues mi lado bueno, ¿cuál es? El izquierdo, el derecho, yo siempre, por ejemplo, me pongo de este lado, y me dicen, no, tu lado bueno, es este, digo, pero a mí me encanta verme por este. Pero porque el oalo facial en sí es asimétrico. Date cuenta que también nos pegamos durmiendo entre 7 y 8 horas diarias para el mismo, y entonces el efecto almohada, a mí, ves, el efecto almohada hace estragos al paso de los años. Y cuando te vienen con una foto y te dicen, ay, mira, porque me encantan estas cejas, me encanta, no sé, y tú dices, es que es imposible. Qué fuerte, no había pensado eso en el tema de la almohada, fíjate tú, no lo había pensado. Yo se lo digo, cuando yo hago un tratamiento facial, le digo, a la chica, esta noche, dormí boca arriba, o sea, la carita así, no duermas de lado, ¿por qué? Digo, pues te vas a pegar 7 horas con la cara así. Y también es súper importante para las personas que tienen acné, pieles mixtas con tendencia a grasa, ceborreica, darle vuelta a la almohada. Si hoy duermes para este lado, mañana puedes darle vuelta. Vale. Porque date cuenta que ya estás, las bacterias las dejamos ahí, y bueno, pues al día siguiente pues siguen en la carita. Son pequeños detalles que pasamos por alto. Sí, no, y te ayudan mucho a tener una buena higiene al final de diario. Exactamente, exactamente. Es como cuando yo le digo, vas al dentista y te mandan el hilo interdental, el enjuague bucal y lo sigues al pie de la letra. Nosotras marcamos unos hábitos de higiene facial diaria, mañaneras y nocturnas, para luego aplicarte tus cremitas y aplicarte tu serum, ni caso. Es muy difícil. Es que se me olvida, es que llegue tarde, es que no sé qué. O clientas que te vienen y te dicen, mira Ángel, y te has comido la crema en un mes, pero ¿dónde te la has echado? Pero ¿dónde está la crema? Es imposible. Eso te iba a preguntar. ¿Ejercicios sencillos o tratamientos sencillos que podamos hacer en casa para tener una buena higiene y una buena piel? Limpieza diaria, es lo mínimo. Limpiarte la piel, usar un peeling una vez a la semana o cada 15 días, es lo básico, limpiarte la piel. Y ya no es lavártela con agua y jabón, es utilizar productos que te ayuden a desprenderte de la suciedad. Eso te va a ayudar mucho a que el producto que tú te apliques, tanto por la mañana, factor solar, obligatorio, sobre todo tú también con las pantallas, con los focos. Y por la noche yo, por ejemplo, los serums, que se aconsejan utilizarlos antes de la crema, porque multiplican el efecto de todo y potencian el efecto de todo lo que tú te apliques, yo aconsejo siempre que se lo pongan de noche. Porque de noche es cuando estamos más relajados, de noche es cuando se produce la regeneración celular, y de noche es cuando trabajan mejor en piel. De día perdemos mucho producto. Fíjate que yo había escuchado, o sea, eso sí lo había escuchado, pero también he escuchado lo contrario, que si tú acostumbras a la piel de noche, que es cuando trabaja, y la acostumbras a las cremas, hace que se vuelva más vaga, por así decirlo, y no trabaja igual. También está la otra parte. Nunca acostumbres a la piel a darle siempre lo mismo. Vale. Tú imagínate que estés una semana comiendo espagueti o arroz. A los 15 días te ponen un plato de arroz y dices, uff, no, por favor. Pues la piel es exactamente igual. La cara, el contorno de los ojos, porque es la zona más delicada de todo lo que es la piel, la piel es un órgano, pero sobre todo el contorno del ojo y lo que es la piel del cuerpo en general. Yo siempre con mis clientas trabajo en base a, según la edad también, obviamente, recomiendo un tipo de cremas u otras, pero nunca la misma. Terminamos con una, ahora vamos a aplicar una que te dé iluminación y vamos a estar dos meses iluminando la piel. Terminamos con esa o una piel seca, hidratación por la mañana, pero nunca acostumbrarla a lo mismo. Siempre es bueno, como las comidas, utilizar diferentes cositas. Es que no quiero nombrar, porque como trabajo con varias firmas y para mí las cuatro son excepcionales, de las cuatro trabajo con lo mejor de cada una de ellas. Y que gracias a Dios, a día de hoy también hay un mercado muy amplio que cada uno se puede, y sobre todo lo que me decías, al final cada uno tenemos un tipo de piel, más seca, más grasa, mixta, y cada uno tiene que saber qué piel tiene, qué es lo que le viene mejor y el momento en el que esté. Porque a lo mejor, por ejemplo, en invierno necesitamos más hidratación que en verano, y va cambiando también depende de la estación. Es lo que te digo, depende de la estación, depende de la piel, depende mucho de la genética. También. Depende mucho de la genética. Hay, por ejemplo, clientas, hermanas, que una tiene una piel que le hagas lo que le hagas, florece, y otra le hace, le hace, y no manera. Es genética muchas veces. Muchas veces es genética. Y que cuesta tener una buena rutina. Mira, yo lo he intentado un montón de veces, pero cuesta muchísimo. Pero luego van a cualquier cosa y le dicen, una quemadura, no, pues la crema todos los días para que no, cremita, cremita. Oye, pues mira, por la noche te limpias, te desmaquillas, te pones tu tónico, que ya los hay tres en uno. Sí. O sea, los hay ya bifásicos que, ay, que yo cansado, que se me olvida por la noche. Y te acostaste con el maquillaje, así, con el rímel y todo, por la mañana. Bueno, no voy a nombrar a nadie, pero mi hija es una de ellas. No la nombramos, pero ahí está. Mi hija es una de ellas, que llega, anoche mismo llegó de la orla y, bueno, seguro, estoy segura que se acostó con maquillaje, con laca, todo, y hoy... Y fatal. Sí, sí, sí. No, te lo digo yo también. Mis hijos son los motores de mi vida y yo siempre estoy ahí arriba de ellos, pero... ¿No te hacen caso en todo? No. Ninguno de los dos. Yo fotodepilo, te puedo asegurar que tengo muchos clientes y clientas de fotodepilación que cuando me dicen, oye, mira, fantástico, sin bello, tal, y cuando yo muchas veces hablo con mi hijo, le digo, no le digas a nadie que soy tu madre. Y con mi hija igual, no le digas a nadie que soy tu madre. No, ellos no quieren hacerse nada, entonces... Son vagos. Vale. Pero después lo ven, mami, yo quiero que me hagas eso. Hay que ser constante, ¿no? Pero es que lo que, es lo que te iba a comentar, es el hábito, sí, habituarte a tener una higiene diaria, ponerte tus días, tus cositas, cada mes algo diferente, un masajito de vez en cuando. Cuidarnos, mimarnos. Sí, el abanico de ser, o sea, de trabajar en el mundo de la belleza y la estética, el abanico es tan amplio y hay tantos centros, puedes tener tu esteticista de, o sea, tu preferida, pues mira, me gusta este centro para que me haga las manos, pues este para que me trate la piel, pues este para que me haga un corporal, este lo prefiero para hacerme un masaje, o sea, el amplio abanico que tenemos y ya no solamente de centro, sino de tratamiento, puedes elegir lo que quieras. Claro, y lo más acorde a ti. El centro cumple este año 15 años, tengo que decirlo, y bueno, y hay un pequeño vídeo de felicitaciones de algunas personas, de esos amigos, que dice. Ángeles, felicidades por estos 15 años, por tu empeño, por tu dedicación, porque estoy segura que no has medido ningún esfuerzo en llevar lo mejor a tus clientes, que has convertido clientes en amigos y por este corazón inmenso que te caracteriza. Se dice que 15 años es la niña bonita. Bueno, tú nos conviertes en bonitos y en bonitas siempre que entramos y salimos de tu centro. Después de pasar por tu tratamiento, un abrazo muy grande y feliz, feliz 15 cumpleaños. Felicidades, feliz quince aniversario. Felicidades porque te lo mereces y muchas gracias por todos tus buenos momentos, tus detalles con nosotros y por lo bien que hace tu trabajo. Estamos toda la familia en tus manos. Felicidades. Y que sean muchos años más. 15 años más, Ángeles, ahí nos tienes contigo. Qué bonito, ¿no? Que la gente al final son como familia, ¿no? Sí. Qué bueno. Ese último vídeo cuando me lo mandaron me hicieron llorar. me hicieron llorar. Pues son una familia, tanto la madre, o sea, son gente muy buena. Son personas muy buenas. Muy buenas. Y muy agradecidas también. Me han traído, ok, que es un pan recién hecho, horneado. traérmelo y súper bien. A Kiko también tuve el placer de conocerlo hace poco y me dijeron, vamos, ¿qué te puedo decir? Como presentador y comunicador, cualquier adjetivo calificativo me quedó corto. De hecho, lo tengo... Eso iba a decir, precisamente, nosotros nos conocimos en la presentación de esta revista, del 29. lo pongo, que lo vean... Sí, por ahí. Ah, sí. Con el 29 de la revista con la que yo colaboro y está deportada este mes con motivo del mes del orgullo. Del orgullo. Está Kiko Barroso y con el colectivo de Maricas Rurales y el 29 de la revista con la que colaboro desde hace ya nueve años escribiendo sobre actualidad, belleza, de todo un poco. ¿Cómo ha sido la aventura de estos 15 años teniendo un negocio? ¿Pandemia de por medio? ¿Cómo ha sido ese recorrido? El momento de pandemia sí que fue un poco, bueno, yo creo que para todo. Para todo el mundo. Fue incertidumbre. Fue incertidumbre en todos los sentidos. Cerrar un negocio de hoy para mañana pero no solamente en el sector, en mi sector. Yo creo que fue un palo para todos en general. Tanto a nivel empresarial como para muchas personas. verse encerrado en casa creo que también fue... De hecho hubo muchas personas que también temas de depresiones, ansiedad. O sea, ahí creo que ahí me paro porque todavía continúa. Pero los 15 años trabajo, trabajo, conocer personas maravillosas, crecer en el trabajo. A día de hoy me sigo formando. De hecho Camila fue un descubrimiento. Camila es una persona es muy joven como lo que acabas de ver. Yo cuando fui a hacer el curso con ella y la vi digo, uy que jovencita que me veía tan mayor. Pero muy preparada, muy preparada. Ella está luchando para que Dermaplenning sea un tratamiento y un curso que en realidad yo cuando lo descubrí y descubrí los beneficios del Dermaplenning me quedé encantada y me quedo con él. Mira que hago tratamientos, mira que hago tratamientos ahí. Pero el Dermaplenning es uno de mis preferidos y gracias a Camila. ¿Y te sigues formando? Me estabas diciendo que próximamente vas a ir a realizar un curso. Dentro de poco tengo otro pero es top secret. Top secret, ya se verá qué hará. Y te gustaría, aunque no puedas el día oficial, pero te gustaría hacer alguna fiestita para celebrar los 15 años. La haré. La haré. La haré. La haré, sí. Con la gente. Todos los años intento hacer algo. Soy muy cuando estoy trabajando profesional, obviamente, en cabina, doy todo lo mejor de mí. Pero también es cierto es que soy un poquito payaseta, como cualquier persona. Tengo mi faceta humana, como cualquier persona. Y sí, sí, haré algo para celebrar esos 15 años. Qué bueno. Merecidísimo 15 años después de tanto tiempo. Si tuviera que darle las gracias, la lista sería innumerable. Innumerable. Mi familia, sobre todo. Mis hijos. Ellos son el motor de mi vida. Yo siempre se los digo, los amo eternamente. Mi hijo, que ahora con 21 años va, emprende también su camino profesional y mañana, el viernes se va para Madrid. Ya mañana nos despedimos. Y ya te digo, han sido 15 años fantásticos con pros y contras, porque también hemos tenido, hay épocas que han sido de tú decir, uff, se daré, lo dejo. También tenemos nuestros bachitos, ¿sabes? Es complicado. Y al final es un mundo que mucha competencia me imagino también. Y competencia, sí. Será bastante duro en ese aspecto también. Y que al final es tú sola, ante todo, por así decirlo. Al final es, cualquier persona que sea autónomo, cualquier persona que tenga su propio negocio. Cualquier autónomo sabe de lo que hablamos. Es muy duro. Entonces al final aguantar 15 años me parece impresionante. Sobre todo cuando al principio te dicen, no vas a llegar al mes, no vas a durar un año. Es que te bajan, te quitan las ganas. No, pero yo creo que al contrario, a mí me daría más como, ah, no, pues vas a ver tú que sí. Yo soy de esas personas, fíjate. Yo soy casi igual que tú cuando me decían, tú estás loca, a tu edad, montar un negocio. Mejor te vas a trabajar por ahí. Y yo decía, pero ¿y por qué no? Pero ¿y por qué? Pues sí. Pues sí lo voy a hacer. Es más, mi exmarido y yo, saludos, Víctor. Yo no soy del típico matrimonio que nos llevamos mal, al contrario. Tenemos que vender el coche para montar el negocio. Mi excuñado también fue mi avalista y me dijo, venga cuñada, allí vamos. Mi cuñado es Juan Antonio, mi cuñada Tina, o sea, la familia en general. Pero sí te digo, hubieron personas que no apostaban nada por mí, pero cero, cero. Es más, hace años recuerdo que me invitaron, no recuerdo exactamente dónde, en las palmas, a una academia para dar una charla sobre emprendeduría para alumnos y alumnas que estaban estudiando peluquería y estética. Y estaban, yo claro, me senté con el profesor, el coordinador en ese caso, el profesor, y veía a todos los chicos, 18, 23, y eran como, ay, ¿cómo puedo explicártelo? Los veía todos mirando hacia mí y eran como rayos que te clavaban, estaban como desubicados. Y yo me quedé mirando así, digo, ay, están todos perdidos, igual que estaba yo, exactamente igual. Y le dije, no tengan miedo, si sale mal, salió mal. Experiencia, la experiencia es un grado. Y si sale bien, pues sigan para adelante, pero no le tengan miedo a la vida, nunca dejen de formarse, nunca den marcha atrás, siempre den pasitos, largos o cortos, pero siempre hacia adelante. Porque la verdad que mi profesión es una profesión muy bonita. Y al final eso es intentarlo, sobre todo gente tan joven que tiene la vida por delante, intentarlo, apostar por ello, si no funciona, o incluso no te gusta, pues bueno, pues pruebas otra cosa, pero por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo, sí. Y el no en la mochila, total. Y para adelante. Para adelante como los de Alicante. Pasamos a hacerte la ronda de preguntitas random, que siempre la hago a todos los invitados, un poco para conocerte más en profundidad. ¿Un lugar para meditar o desconectar? La playa. ¿Qué playa en concreto? Cualquiera donde huela mar. Cualquiera. Me relaja muchísimo el sonido de las olas. Me relaja. Soy adicta al mar. Qué guay. ¿Lugar preferido de Mogán? Mogán, la playita, creo que está por aquí atrás, debajo del hotel. ¿Cuál de ella? ¿La del Perchel? ¿La de Marañana? Bueno, en el Perchel he tenido la oportunidad de hacer snorkel. Me encanta. Lo que pasa es que he ido en barco. El Perchel es una playa que me encanta y ahí he hecho mucho snorkel. ¿Sí? Sí. O sea, ¿vienes más o menos al municipio? Sí, de hecho dentro de poco tengo una excursión para ir, bueno, era una sorpresa también para, en kayak, para ir por las cuevas y tal y quiero ir al Perchel, volver ahí porque hace muchos años que no voy, pero me encanta. Supongo que... Es una calita pequeñita para... ¿La que sale del pajar coger a las callas o los de Puerto Rico? Todavía no lo tengo cerrado porque estoy ahí, hay que buscar fechas y que yo también pueda para llevarme a los chicos. Ellos nunca han ido, mi hija y uno, o sea, mi yerno y un amigo, digo, ¿cómo que nunca han hecho callas? ¿Cómo que nunca han hecho snorkel? Pero, perdona, si hay unas cuevas maravillosas y es una playa, el fondo marino, bueno, hay peces. Yo recuerdo estar allí comiendo y echando, o sea, las sobras de la comida al mar o lo que eran, las gambas y tal, rodeada de miles y miles de peces de todo tipo, primeros pequeños, luego más grandes, luego un poquito más grandes y ya cuando son así, si tú y para arriba. De repente un tiburón, cuidado. No, tiburones no, pero ya, pero me encanta, el percial me encanta. Es muy guay. Yo hice que en el instituto fuimos una vez de excursión y me encantaría repetir la experiencia del calle y esta zona es ideal. Aquí es perfecta, aquí el fondo marino y bueno, todo lo que debajo del mar, yo es que soy muy de mariscos y muy marina, o sea. si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, ¿puedo pedir 10? No, es que no vale, pedir más deseos, uno nada más. Salud. Vale. Que no le falte nunca, la salud sobre todo, ante todo. ¿Un olor que te encante? Te voy a ser sincera, me encanta el olor a tierra mojada cuando acaba de llover. Ese olor, ese olor que desprende la tierra cuando acaba, cuando está recién mojada de una lluvia, me encanta. El olor de la naturaleza, del árbol mojado. Hace poco un invitado dijo lo mismo y tiene un nombre pero no me acuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, me acabo de, mira, cuando me hiciste la ronda de preguntas digo me voy a bloquear pero es un olor muy peculiar que, sobre todo yo cuando hacía, antes hacía trail running y cuando vas corriendo y te llega ese olor, tierra mojada, el olor de, que guay, indescriptible. Me ha gustado mucho. ¿Una frase o palabra que te defina? Una palabra o frase que me defina. y hay humildad. Yo creo que hay mucha naturalidad. Trabajadora incluso. Sí, bueno, trabajo, mucha gente me dice hace mucho, no sé de dónde saco el tiempo, creo que soy 24, 7, 36 horas al día. ¿Una canción que te identifique? Muchísimo, te lo acabo de decir antes. We are the champions. Queen. Queen te identifica. Aunque últimamente mi hija me tiene con muchas también. ¿Modernas o qué? Uf, que veo, lo veo, no lo conozco en persona, ya me gustaría conocerlo, pero bueno, Dani Romero también pertenece a la familia, por supuesto, aquí tiene una trayectoria profesional que espero que se le expanda muchísimo, no me voy a olvidar de él, pero a que vedo, lo escucho mañana, tarde y noche. La persona más famosa, hablando de famoso así, que conozca de forma personal. No sé si alguien ha pasado por el centro o incluso... Sí, tuve una vez una persona, no quisiera nombrarla porque ya salió del mundo de... estuvo, formó parte de un, o sea, en un programa de Telecinco, pero ya él no forma parte de ahí. Ya hoy día es piloto, él sabe que... Yo sé, bueno, él sabe quién es. Ya sé quién es también, que lo hablamos, ya sé quién es. Sí, y estoy muy orgullosa de él porque consiguió su objetivo y ya te digo, hoy día le dije, algún día volaré en uno de tus aviones, espero que seas el... Digo, y espero que aterrices bien porque a veces cuando vas en avión es... Hace puf, puf, sí, qué bueno. Y ninguno más, yo realmente me rodeo de gente normal. El programa se llama Salpique, ¿de quién salpicarías tú? Unos segunditos que te dejo para hablar tanto positiva o negativamente de alguien. ¿Algún mensajito que quieras lanzar a alguien en especial? A todas las personas que conozco, en especial lo que te comenté antes. Mi hijo que se va este viernes y va con 21 años, va a emprender una vida en solitario en Madrid, profesionalmente deseo que no se le desea a un hijo. Mis hijos, como te dije antes, que son los motores de mi vida, mis amigas, tampoco voy a nombrarlas porque la lista es corta pero cada una de ellas en su medida tienen lo que a mí me aportan y yo las aporto a ellas en especial, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos y bueno, clientes, clientas, son amigos y amigas. Ya cuando entran por el local, de hecho hace poco me pasó que llegaron, o sea, llegó una de ellas con su marido y estábamos fuera de la puerta hablando y de repente me quedo así mirando y le digo, ¿qué haces ahí? Digo, esperando que me digas que entre. Digo, ¿que te diga que entre? Pasa, coloca el papel y ya tú, dices, ah, pero es que encima tengo que pagarte. Digo, faltaría más. La confianza ya, que es normal, que es normal. Pero sí. Qué guay. Obligación que tienen todos los invitados que vienen aquí. Uy. ¿A quién vas a invitar y se lo vas a decir? Alguien que pueda venir aquí al Pocah. Ah, ¿pero que tiene que venir obligado? Sí, sí, sí. O sea, todos nos obligamos. Kiko y Fátima. ¿Sí? Sí. ¿Hablaros con ellos? Venga, ¿los convencerás? Intentaré. Venga, te dejo esa tarea. Intentaré, a ver. A ver si los conseguimos. Claro que sí, claro que sí. Y Fátima, la directora del 29 de revista, ¿por qué no? Que me da dolores. Muchas veces le escribo y le digo, estoy en encefalograma plano. ¿Eso qué significa? Digo, que ya no sé de qué escribir. Ya no, que sí, que tú puedes, venga, Ángeles, una página más. Digo, Fátima tienes que venir obligatoriamente. Tiene que venir. Tiene que venir. Al Salpique. Por supuesto. Que yo también escribí en esa revista un pequeño artículo. Tengo que decirlo sobre... Estábamos hablando del tema del orgullo. Ay, David Cáceres, no me quiero... Es que somos muchos colaboradores. Son mucha gente. Muchos años en la revista colaborando con ellos, Estefanía. Es que claro, si empiezas a nombrarlo... Podría ser mucho. Tengo que cogerme la revista y mira, porque yo es la primera vez que colaboro, tengo que cogerme la revista y ver a quién puedo invitar en toda la revista. Yo creo que... Puedes invitar, mira, aquí aparece Kiko, aquí aparece Kiko y tú también estás... Ah, por ahí salgo un... Estás, algún artículo sobre el mundo... Pascual, del Centro Pilate. Pascual, tienes que venir también. O sea... Son muchas invitaciones. Sí, sí, no, pero sí. Y Maricas Rurales, por supuesto. Ella ha venido un montón de veces, siempre colaboramos con ellos, la verdad. Daniel y Eduardo son... Sería un buen... Yara, Yara, yo creo que para venir aquí, porque tiene una historia y es una chica fantástica. Yara, para quien no lo sepa, es una chica trans que empezó la trans... Sí, se lo puede enseñar a la cámara, pero no sé si se va a coger una chica trans que empezó la transición, creo que dijo con 30 y pico... No, ella tiene 43 años y empezó con 41. Pero, o sea, yo cuando fuimos al Parainfo a dar la charla o el discurso, cuando yo me senté al lado de ella y bueno, empecé a conocerla que luego también estaba sentada a tu lado, bueno, lo tuyo fue quedarme mirando y digo, uy, fue llamada la atención. Ya luego me puse a hablar con Yara y conocerla, la verdad que hablar con ella, ella empezó, o sea, tiene 43 años y empezó con 41. La transición y eso... y yo recuerdo que le dije, porque no había visto la revista, no había tenido tiempo de verla bien, claro, preparando entre el trabajo, le dije, nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar. Tal cual. Si realmente te sientes mujer, nunca es tarde. Y luego cuando me dijo, lo vi aquí, nunca es tarde para ser feliz, digo, joli, tal cual. Tal cual. Es que como... O sea, fue ya empezar a hablar con ella y te digo... Y una historia bastante interesante, una historia bastante interesante. ¿Esta chica? Sí. Sí. Me gustaría traerla, a ver si la consigo. Oye, muchísimas gracias. Y tú, espérate, a ver si te encuentro porque... Sí, bueno, por aquí, está por aquí. Por ahí estoy. Aquí está, leíste muy bien también, sí. Bueno, bueno, leíste muy bien. Leíste muy bien. Leyó muy bien, lo puedo decir, fue muy bonito. Y el artículo también, Eduardo... Quería enfocarlo un poco por el tema de los medios y el mundo LGTB y salió eso. Y a ver si en algún momento volveré a lo mejor a colaborar, ya lo hablé con ella. ¿Lo haces con Eduardo y con Daniel? A lo mejor... No, en la revista. Ah, con Fátima. Sí, con Fátima, a lo mejor algún articulito más. Siempre es bueno, por ejemplo, en tu ramo, en lo que es el tema de... Pues sí, pero también sin olvidar la parte que somos nosotros como personas es súper importante. Tal cual. Cuando uno escribe, yo, por ejemplo, a mí muchas veces Fátima me ha propuesto escribir un libro y le digo, escribir un libro no es fácil, pero tampoco es difícil. Pero cuando te sientas a escribir sobre, en mi caso, sobre belleza, puedes dedicarte o enfocarte en un tratamiento específico, claro, pero siempre hacerlo con todo el amor y siempre con palabras que llegan a la persona. Y lo entiendan, claro, porque al final la gente tiene que enfocarte en el lector, en este caso. En este caso, a la gente que nos ve muchas veces para que ellos entiendan de lo que estamos hablando. Y bueno, pues gracias a ella y gracias a la revista pues nos conocimos y fue un verdadero placer, fue un momento muy emotivo también. Y aquí te tenemos aquí, en El Salpique y ha sido un placer tenerte en nuestro programa, encantadísimo que hayas venido, que habíamos hablado un poco del mundo de la estética y de tu recorrido de esos 15 años. Felicidades, que no te lo he dicho todavía, felicidades por esos 15 años del Centro de Estética y nada, decirle a la gente, ¿redes sociales donde te puedan seguir o los tratamientos? ¿Cómo pueden ponerse en los tratamientos? En redes sociales como obviamente Instagram, Pinterest, en Google también pueden ver referencias, Centro de Estética Arco, Centro de Estética Arco, Facebook, en Pinterest también. Vale. A veces es complicado dedicarle un tiempo a cada red social pero yo, claro, intento dar lo mejor de mí en cada una de ellas pero pueden encontrarme en las redes sociales y contactar conmigo a través de ellas. Pues ya lo saben, si quieren ir al centro o algún tratamiento, lo que sea, ya lo saben, lo pueden buscar en las redes sociales y un placer, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido y a ustedes muchísimas gracias por seguir una semana más El Salpique todos los miércoles a las ocho y media aquí en Radio Televisión. Besitos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!